Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está muy feliz, que está contento incluso como pavo real por los resultados que se dieron en la encuesta del INEGI en torno a los ingresos en los hogares. Lo que destaca el presidente es que con ello se muestra que se está logrando atender más a los pobres, se está logrando que tengan mejores condiciones todavía que las personas que tienen más dinero. Así es que mostró el mandatario mexicano que en el DECIL 1, es decir, entre los que tienen menos riqueza o los más pobres, dice el presidente, que el tema de los ingresos o la medición que se tuvo por parte del INEGI es que pasaron de poco más de 11 mil pesos en 2016 a poco más de 13 mil ya en 2022, midiendo incluso pasando la pandemia y también el transcurso. Lo que dice el presidente López Obrador es que, bueno, pues esto representa un incremento del 20% en este sector de la población. Así es que asegura que, bueno, ese es un dato que estuvo esperando por mucho tiempo y ya por fin lo pudo dar a conocer. Hoy también el jefe del Ejecutivo Federal se refirió al caso Ayotzinapa y a las declaraciones de las madres y los padres de familia de estos normalistas desaparecidos. Aún dice el presidente que no comparte su idea, su visión en torno a que la Marina y la Defensa no han ayudado a colaborar en estas investigaciones porque dijo que si en algo se ha avanzado es gracias a estas dos instituciones de las Fuerzas Armadas. El presidente se quejó de que, pues, mucho tiene que ver con los potentados y sus adversarios que quisieran ver que fracasaran, pero él aseguró que van avanzando en el tema de las investigaciones y también dijo que, bueno, pues se van a reunir con las madres y los padres una vez que tengan más información en torno a este suceso. Y bueno, pues no quiso caer, dijo en provocaciones en torno a que, pues, no ha cumplido con su palabra. Dice que confirma que va a cumplir con el compromiso porque asegura los compromisos se cumplen. Hoy también el jefe del Ejecutivo, pues, aseguró que ya están enviando una solicitud formal a la empresa Vulcan, esta de Estados Unidos, que tiene Calica en el sureste mexicano, un banco para extraer material para llevárselo hacia Estados Unidos y utilizarlo para obras. Dice el presidente que ya hicieron un avalúo para estas 2.400 hectáreas de 6.500 millones de pesos, con lo que esperan comprarle ya todo este territorio a esta empresa estadounidense y que con ello, bueno, pues se puedan reservar la zona de selva y que también lo demás se pueda utilizar para una cuestión turística. Así es que dice el presidente que considera que los de Vulcan van a tener una buena reacción en torno a esta propuesta y espera tener una buena solución. Hoy también el mandatario mexicano aseguró que, bueno, pues en su gobierno van bien los pronósticos. Él considera que para el crecimiento de la economía en México se va a pasar del 3%, aunque esta opinión no la comparta Hacienda porque dice, presidente, que los funcionarios de esta secretaría siempre se basan en algunas otras opiniones de expertos y también en cuestiones internacionales, lo cual no está mal, pero dice que son un tanto más reservados en torno a este tipo de pronósticos. Así es que dice el mandatario mexicano que él considera, a pesar de lo que digan los funcionarios de Hacienda, que va México mejor en torno a este crecimiento en la economía del país. Incluso dijo que no coinciden siempre y que ya hasta les ha ganado apuestas a los funcionarios, en este caso al secretario y al subsecretario de Hacienda, y que ya le deben por lo menos cinco comidas por este tipo de diferencias en las opiniones de pronósticos. Estos fueron los temas principales de la conferencia en Palacio Nacional para Proceso Dalila Escobar.